El día de hoy Charlie Rodríguez se acaba de estrenar con la máquina del Cruz Azul en su primer partido jugado con el conjunto celeste. Al minuto 43 del partido, centro de Adrián Aldrete que remata de cabeza el Charlie Rodríguez para poner el 1-0 de la máquina que ya le gana 1-0 a los Xolos. Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.